Lo que necesita hacer la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Isabel Vázquez Colmenares, es un plan de desarrollo, estrategias bien planeadas y tener un enfoque profesional en este ámbito que no copia otras entidades, porque la entidad oaxaqueña tiene una amplia gama cultural en la que cada una de las comunidades tiene una cosmovisión diferente, opinó el director del Instituto Intercultural Calmecac, Natanael Lorenzo Hernández. Esto, al anunciar la presentación del quinto disco producido por la banda filarmónica emanada del Instituto Intercultural Calmecac, llamado Amor Rinconero, en el que los ciudadanos podrán disfrutar de zones, jarabes, cumbia sonidera y ritmos andinos. Si hablamos de asesoría de imagen, no tengo como mucho que decir, no es mi área. Si hablamos en términos culturales, pues la verdad el instituto siempre ha funcionado independiente. El instituto no ha dependido de ningún gobierno y creo que el éxito que ha tenido el instituto se debe a que hemos marcado una autonomía muy estricta, podría yo decir radical, radical en la que sí hemos llegado a tener carencias muy fuertes, pero decimos no, es que si nos atamos vamos a quebrar el proyecto. ¿Qué espero? Espero que tengan un plan de desarrollo cultural. Espero que tengan estrategias bien planteadas, espero que tengan un enfoque profesional de lo que en realidad necesitamos los artistas aquí en Oaxaca. Oaxaca es una inmensidad, músicos, pintores, danzantes, de todo. Entonces pues yo creo que yo le recomendaría más bien a la persona que quedó o los que estén en esa área, que no intenten copiar modelos de otros lados exitosos. Oaxaca es un caso especial. Natalán Lorenzo Hernández destacó que se trata de un disco de arreglos propios, la intervención de la chirimía de Yalalak, fusiones con música tecno de la furia con lujuria y ritmos andinos con el grupo Norte Sur que enriquece el trabajo de la banda filarmónica. Estamos anunciando, dentro de la gira nacional de conciertos, estamos anunciando la presentación del quinto disco. Este nuevo disco se llama Amor Rinconero. Este disco vamos mucho más allá de la banda filarmónica. Los temas del Calmecac, esta vez interpretados por la chirimía de Yalalak, por los amigos de la furia con lujuria, en Trova por lo del dueto bajo mis manos. Entonces pues es muy satisfactorio para mí como compositor saber que mi obra no se estacione en un solo género. La presentación de este disco se realizará el próximo 8 de diciembre en San Juan del Río. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.